Música Me parece que el resultado es fantástico, el trato con la gente de la clínica es maravilloso, también es genial Estoy muy contenta porque la verdad es que me han tratado genial y son todas las chicas y la doctora y el doctor también muy simpáticos y muy amables contigo Estoy tremendamente cómodo, muy contento con este tratamiento Estoy de verdad súper agradecida, me habéis devuelto la felicidad La verdad es que estoy encantada, el resultado ha sido estupendo He vuelto a recuperar la sorpresa que tenía antes, que tenía muchas ganas de volver a sonreír Y la verdad es que estoy súper, súper contento El resultado la verdad que para mí es espectacular, porque de tener una dentadura prácticamente que pensaba que iba a perder, pues a verme una dentadura prácticamente perfecta Estoy muy satisfecho con los resultados La doctora Abra a todos y todo el equipo es espectacular, el trato conmigo y todo súper cercano, está lleno en todo Siempre que he venido me han tratado con mucho cariño y me he sentido bien Espero seguir aquí muchos años, seguir viniendo para mantenerme y poco a poco, pues eso, que nos hagamos todos viejecitos y que todos podamos comer un poquito de lechazo de vez en cuando ¡Gracias!